Todos lo quieren levantar, pero por favor. No, Wanda, no es la última Coca-Cola del diciembre de tu marido. Es verdad, tampoco es el amigo del mundo. Bueno, y ayer Wanda en la máscara dijo, yo soy tóxica, lo reconoció en el vivo. Y ahí dije, con razón, entiendo los amigos que tenés, por qué haces lo que haces, por qué destruís a otra mujer como la China Suárez cuando el machinulo es tu marido. A la China Suárez no la puede soltar. Cuando le daban a la China, yo dije, vámonos un poco. ¿Pero qué le escribiste a Mauro? Te lo muestro, me lo muestro acá. Ayer lo mostré en Intrusos también porque... ¿En todos lados? No tengo problema ni nada que ocultar. También le escribí a Rodri de Paul para chequear info. Esto le puse. ¿Qué le pusiste? A ver. Mauro, ¿está separado? Eso es. Eso le puse. Sí, pero eso puede empezar como un levante. ¿Está separado? Ah, ¿está solo? Pero de eso, ¿cómo? No, pero bueno. ¿Tú sabes que ella labura de esto? Yo laburo de esto, Carmen, fue en el volumen de Guadalagay. Pero ella es celosa. Cuando una persona es celosa... Bueno, yo le voy a seguir escribiendo. Si tengo que chequear info, así consigo la información. Te van a bloquear de todos lados. Nadie me bloquea. De hecho, Facundo Arana me contesta. Uy, más arriba. Cuando le dije que hablás fuerte. Hablo con un montón de hombres. Le dije que hablás fuerte, no hables más en sí. ¿Cómo cambió? Tienen razón todos. Cambiaste. Le escribo un montón de hombres y, a ver, mi pareja habla con minas y lo veo como algo normal de la vida. Trabaja con mujeres. Si no, no te interesa levantarte a ningún tipo. Bien pedo. Además está re enamorada de bien en pareja. Pero menos a un jugador de fútbol, chicos. Me muero del embole. Porque no digas nunca, digas eso, que después te pasa. Porque yo a mí me paso con este hombre nunca. Mirá, fue el último hombre del mundo. Y ahí me casé. No, pero no lo veo mal. No va conmigo. Ya sé que no. Vos no dejarías de lado tu vida. Ni en pedo. Pero a ver, voy a seguir escribiéndole a todo el mundo si necesito conseguir. ¿Es una amenaza o es una...? Ahora, eso es la mente tóxica y perversa de la gente que cree... ¿Qué le contestaste vos? A ver, Lea. Yo le contesté. Tengo rutina, pero nadie me sugiere qué decir. La rutina acá es para saber qué tema vamos a tocar. La rutina la tenemos todo. Creo que él no sabe qué es una rutina. Me parece, dedicate a cortar el pelo, Kenny. No dije que Wanda se ve guionada. No dije que Wanda se ve guionada. De hecho, es la más espontánea. Wanda me encanta en la máscara. Encima que hablo bien. A mí me gusta. Quiero tener un amigo como vos que esté tan al pedo para responder en Twitter por otro. La boca, te pido, dije. Pedo, Pampito. ¿Qué tiene pedo? Ay, decí flatulencia. Refán. Amo. Lo de Icardi lo doy por hecho. No necesito aclarar eso. Sí, sí. Yo le contesté. ¿Me estás cargando? Vamos a decir, no es mi tipo. Pero no pasa por ahí, Carmen. Puede haber un montón de gente linda y no por eso me lo quiero levantar. Si le tengo que escribir para chequear algo, le voy a escribir. Pero aparte de eso, la verdad es que qué locura que Wanda piense que todo el tiempo las mujeres le van a escribir a su marido para que luego... Y me tienen una lista. Ella piensa que le voy a quitar al chico. Es espectacular. Debe tener una lista que dice zorras. Viste que le dijo zorra a la china. Debe tener anotada. A mí me va a decir una lista. Tiene un tema. Zorra a la china a mí. Vieja. Déjate. Zorra vieja. Zorra vieja. Está retirada ya. Pero me entendés que es una locura. Ojalá que algún día pueda evolucionar y pueda sentirse más segura de ella misma, ¿no? Porque es feo sentirse insegura. Debe sufrir. No, cuando uno cela. A ver, decime. A ver, ¿cómo? Diga de nuevo que queremos escuchar. Diga lejos, ¿eh? El trasero sucio. Ya lo hizo una vez y ahora siempre va a estar pensando que se lo hace. Pero, chicos, yo me junto con hombres solos a tomar café, hablar de negocios, de acciones que tengo que cerrar. Es mi otro trabajo. O amigo que tendrás. Pero todo el tiempo y es normal en mi vida relacionarme con el sexo masculino y mi pareja lo debe hacer también, chicos. Perdón, la guerra fuerte está entre Kenny, el peluquero de Wanda, y Steph. ¿Qué dice Kenny ahí? Re fan soy. Me encanta que me ames. Somos el que ve en mi cuenta, Kenny. Yo ni te sigo. Yo amo que estés pendiente de ella a las 24 horas, pero a mí me pagan, Kenny, por hablar de los demás. Vos lo haces gratis. ¡Oh, venga! Vamos, que empezó picante el programa. ¡Esa! ¿Querés más? ¿Querés más? Ahí tenés. ¿Querés más? Bueno, estoy pendiente de toda la farándula porque me pagan por hacerlo. Bueno, ahí dice, tengo rutina, decís vos, a ver. Ah, eso ya lo leí, Carmen. Ah, yo estaba acá, ¿no? Sí, yo estaba ahí, vos estabas acá. Está bien, muy bien. Está bien, claro que tenemos rutina. Por eso cuando yo, la gente piensa que yo estoy pensando en una persona todo el tiempo, si ni en mi rutina está, no pienso todo el tiempo en una persona o en dos o en un programa. La rutina nos la mandan por WhatsApp, ya venimos rutinados. Pero nadie, Carmen, nadie te pone en la rutina sugerencias de frases, Carmen. No, vos trabajás por tu cuenta y además, sí, sí, sos muy respetuosa, eso tengo que, lo voy a remarcar. Respetuosa porque viene acá, pregunta a los productores, esto que estoy chequeando y que me llegó, lo puedo decir, hablamos juntos, quedará bien, será bueno, hablamos, no lo hablamos, eso o no lo hacemos, eso. ¿Por qué estás tentado? No, porque me escribe Cante. Jenny, ah, digo, rependiente. Cante, productora de LAM y me dice, sí, es verdad, lo contó recién, lo contaste dos veces. Ah, claro que lo contó dos veces. Bueno, nosotros tratamos de dejarle pasar.